y en esta ocasión vamos a platicar acerca del uso de Remix básicamente Remix es una de las herramientas más recientes de Adobe sin temor a equivocarme creo que es uno de los lanzamientos más revolucionarios que ha hecho Adobe en mucho tiempo con respecto a las herramientas de audio y es de lo que vamos a platicar hoy ¿En qué consiste todo este tema de Remix? básicamente la tecnología de Remix lo que hace es ayudarnos a modificar la duración de una canción de una duración determinada a la duración que nosotros necesitamos suena magia y vamos a enseñarles que hasta cierto punto si lo es ¿Qué pasa? Nosotros en la mayoría de las ocasiones estamos produciendo un video a lo mejor nuestro cliente nos dice que quiere un video que vaya a durar 2 minutos con 30 segundos y le gusta una pista o tiene o compró los derechos de una pista que dura más a lo mejor 3 minutos, 4, 5, etc. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Si nosotros tenemos oído musical y conocemos de música lo que tenemos que hacer es analizar los picos de la música ver dónde podemos cortar, dónde podemos empatar, etc. para hacer que la pieza mantenga el ritmo, mantenga la esencia, mantenga su principio, su final, etc. y baje de duración. Este proceso sin embargo toma mucho tiempo y requiere que quien lo haga sea gente que tenga conocimiento acerca de música. En lo personal yo no lo tengo y por consiguiente ese tipo de operación me cuesta mucho, mucho trabajo hacerla. La versión chafa de hacerlo, que es lo que mucha gente hace es que dice ok, mide 3.30, yo lo corto a 2.30, le pongo un fade out para salir y me desentiendo. Si se oye bien, pues qué bueno y si se oye mal, pues ni modo y listo. Ahora, con esta herramienta de Remix, básicamente Adobe lo que hace es simplificarnos todo el proceso de una forma bien sencilla, súper rápida y súper profesional respetando la canción, respetando la forma, la melodía, la duración, el principio, el final, etc. pero ajustándolo en un proceso muy flexible a la duración que nosotros tenemos. Así que vamos a Premiere y vamos a mostrarles más o menos cómo funciona esto. Yo vengo aquí a Premiere y aquí tengo una secuencia donde tenemos un audio, etc. Y vamos a suponer que nuestro cliente quiere musicalizarla con esta canción que tenemos aquí. Esta canción, como podemos ver, tiene una duración de 3 minutos con 13 segundos y nuestro material tiene una duración de 2 minutos 30. Entonces, tenemos un minuto de más. Vamos a arrastrarla aquí y la colocamos. Entonces, obviamente, pues qué es lo que va a pasar? Que el video termine y seguimos teniendo audio. Entonces, como se los comentaba, obviamente, qué es lo que hay que hacer? Para poder recortarlo de forma tal que nosotros podamos tener la media con esa duración. Ahora, cómo funciona esto? Yo vengo aquí a secuencia, selecciono mi secuencia y me voy a Edit y Edit en Adobe Audition y le doy clic en Sequence. Entonces, aquí me dice cómo quieres que se llame el proyecto. Vamos a ponerle Premix y vamos a darle clic aquí en Browse. Seleccionamos la carpeta. Esta está bien. En la parte de aquí arriba me dice qué quieres mandar. Toda la secuencia. Cómo quieres mandar el video a través de Dynamic Link. De esta forma no tenemos que renderar una versión adicional y nada de esto del video, sino que lo hace de forma automática. Todos los demás datos están bien. Le damos clic en OK. Y entonces, ahorita está preparando el sistema, todo el audio para Adobe Audition. Entonces, de esta forma, ahorita se prepara. Nosotros ya tenemos Adobe Audition abierto. Y en este caso, vemos que me muestra mi línea de tiempo. Si yo le doy clic acá y empiezo a reproducir, obviamente veo mi video. Tengo aquí mis medidores de audio y tengo aquí mi pista. Yo me vengo acá, por ejemplo, y vemos que aquí acaba el diálogo. Viene este gráfico y sigo con mi material. Entonces, ¿cómo funciona esto de Remix? Yo selecciono la pista que quiero modificar. En este caso, esta pista que yo tengo acá. Y en esta sección, me aparece Enable Remix. Por default, no viene habilitado. Yo tengo que habilitarlo. Entonces, le doy clic aquí en Enable Remix. Y básicamente, lo que hace es que empieza a analizar la pista. Es un proceso muy rápido. De hecho, en lo que se los estoy explicando, lo está haciendo en tiempo real. Toma un minuto y analiza aquí el audio. Entonces, aquí es donde viene la magia. Target Duration. Me dice, dura 3 minutos con 12 segundos con 19 cuadros. ¿Cuánto quieres que dure? En este caso hablábamos de 2 minutos con 30. Entonces, me vengo acá, le pongo 2 minutos 30. 0, 0. Aquí tenemos que tomar en cuenta que puede haber una tolerancia de más o menos 5 segundos. El sistema es muy bueno, pero dependiendo de la música, etcétera, puede tener más o menos 5 segundos. Entonces, le ponemos aquí 2, 30. Me había equivocado. Vamos a ponerle 2, 30. Y entonces, le doy a Enter. Y vean lo que pasa. En automático, me recortó la canción. Aquí tenemos esta cosa que nos aparece aquí, esta raya. Es donde Audition hizo el empate. Donde cortó y determinó que ahí podía hacer el empate. Y lograr que obviamente nuestro material durara lo que nosotros necesitamos que dure. Ahora, vamos a ver más o menos aquí cómo está. Vamos a poner en mute estos canales. Y nos venimos aquí a donde está nuestro corte. Y vamos a reproducir. Si se fijan, no hay ningún tipo de corte perceptible. Ni nada de esto. Entonces, de una forma bien sencilla y bien rápida, nosotros ajustamos la duración de nuestro material. Y ya estamos listos para regresarlo a Premiere. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer para regresarlo a Premiere? Me vengo a esta opción que dice Multitrack. Y le digo Export to Adobe Premiere Pro. Entonces, le doy click. Y aquí me dice, ¿cómo quieres que se llame? Le digo RemixTracks, OutTracks.xml, etcétera. ¿Dónde quieres guardarlo? En este caso, yo ya tengo una carpeta que se llama Remix. Vamos a ver acá. Vamos a crear una carpeta nueva que se llame Remix230, por ejemplo. Le doy click en Crear. Y ahí voy a guardar mi material. Entonces, aquí me dice, ¿cómo quieres exportarlo? Digo que me exporte cada track como un stem. Yo puedo exportar también cada bus. En el caso de que haya asignado buses como stem. Puedo exportar una sesión de Mixdown como archivo mono, archivo estéreo o 5.1. Y puedo darle la opción de que lo abra directamente en Premiere Pro. Lo cual, por alguna circunstancia, no está siendo de forma correcta. Pero el proceso se supone que tendría que abrir. Entonces, aquí le doy click en Export each track as stem. Y le doy click en Export. Entonces, ahorita lo que está haciendo es que está generando todos los archivos. Me regresa a Premiere. Sin embargo, no me abre el clip de forma automática. Entonces, yo me vengo aquí al bin de audio. Vamos a crear una carpeta nueva que se llame Remix. ¿Dónde vamos a meter todo eso? Entonces, le doy doble click acá. Y le digo que me abra lo que me generó. Aquí vemos que me generó un archivo XML. Básicamente, es un archivo con referencias a los archivos de audio. Entonces, le doy click aquí en el archivo XML que quiero que me abra. Y le digo que me lo importe. Y entonces, me importa los 5 tracks de audio que yo quería. Y me dice, ¿qué quieres hacer? Copiarle una secuencia activa a una nueva pista de audio o alguna de las existentes. O, en su caso, dejarlo ahí. Le puedo dar que lo cancela. Entonces, en este caso, le voy a decir que me lo mande a una nueva pista de audio. Y le doy click en OK. Y entonces, en automático, cierro aquí mi bin. Y en la parte de aquí abajo, vemos que me aparecen 5 canales de audio distintos a los que yo tenía. Vamos a maximizar esto para que vean más o menos cómo está. Y vemos que tenemos aquí la capa de video. Estas 5 capas eran el audio original. Y aquí tenemos las 5 capas con el audio que viene de Audition. Entonces, si nosotros queremos conservar nuestro audio original por cualquier situación, lo podemos hacer. Si no queremos, podemos obviamente eliminar las pistas. Podemos eliminarlas. Por ejemplo, aquí le digo que me elimine esta pista que no está utilizada. Le doy click en OK. Que me elimine la pista. Y aquí tenemos las 5 capas. Y vamos a ponerle, por ejemplo, mute a el audio original. Y entonces, en este momento, yo ya estoy trabajando con mi audio directo de Audition. Entonces, yo me vengo aquí. Obviamente, sigo conservando estas. Y vamos a ver más o menos cómo se escucha el final del video con la música. Y vemos que hace un corte perfecto. Entonces, de esta forma, a través de Audition, nosotros modificamos la duración, lo compactamos, lo hacemos de una forma súper rápida, súper flexible. Y con una calidad que obviamente no se nota esa unión, no se nota el empate. Así que obviamente los invitamos a probar esta herramienta. Si no han instalado Audition, obviamente Audition es parte de Creative Cloud. Pueden descargarlo simplemente dando clic en el panel e instalarlo. Créenme que simplemente por las opciones de Remix vale la pena utilizar Audition. Es una herramienta que nos ayuda muchísimo. Nos ahorra muchísimo tiempo. Y nos puede facilitar en gran medida nuestro trabajo del día a día. Como siempre, los invitamos a ver este video tantas veces como ustedes consideren necesario. Les recordamos que pueden verlo de forma ilimitada. Al igual que todo lo demás que tenemos aquí en MediaExperts.com.mx, mientras su membresía se mantenga vigente. Pues esperemos que este material les haya sido de utilidad. Y los invitamos a seguir viendo todo el contenido que tenemos aquí en MediaExperts.com.mx. Muchísimas gracias. Adiós.